Todo el año estuve planeando un viaje a la costa caribe colombiana y mientras hacía la investigación hacia dónde ir, me encontré con un pueblo que tiene que ver mucho con una de las obras más importantes de la literatura colombiana. Así que me puse a investigar y encontré esto. Así que me dije, ¿por qué no ir y ver si es cierto? Vamos a averiguarlo entonces. ¡Hola, lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy es martes, hoy es martes de literatura en tres minutos. Un martes muy diferente es porque es un viaje literario. Estamos en Ciénaga, Magdalena en Colombia, un pueblo que tiene que ver muchísimo con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Así que pongamos tres minutos en el reloj, descubramos este pueblo y veamos qué tan cierto es todo este vínculo con la obra de Gabo. 32 grados está haciendo acá en Ciénaga, que buen madre calor está haciendo. Pero bueno, les voy a contar qué es lo que relaciona este pueblo con 100 años de soledad. Una de esas cosas es que supuestamente Remedio La Bella estuvo inspirada en una mujer llamada Rosario Barranco que fue reina regional acá en 1933. Pero un dato muchísimo más interesante es que acá en Ciénaga se dio la última batalla de la Guerra de los Mil Días que fue liderada por un general que es muy importante en este libro de Juan Gabriel Vázquez, un libro buenísimo que les recomiendo y estoy hablando del general Rafael Uribe que lideró esa última batalla con el general Nicolás Ricardo Márquez es decir, el abuelo de Gabriel García Márquez que le contaba a Gabo cuando era pequeño todas esas historias que configuraron el universo narrativo de su obra. El asunto es que, bueno, algunos de esos datos que encontré son muy difíciles de anclarlos a la realidad y son creencias que tiene la gente cienaguera que ha tratado por este vínculo con Gabriel García Márquez de resignificar su historia que ha sido muy marcada por la violencia. Y aquí viene lo más importante y que sí tiene que ver mucho, mucho de Ciénaga con 100 años de soledad y es que en este lugar ocurrió la masacre de Las Bananeras un evento importantísimo en la historia colombiana y que también tiene su parte en 100 años de soledad. Bueno, estamos acá en la Plaza de los Mártires esto que ven acá es el Prometeo de la Libertad una estatua del maestro Rodrigo Arenas de Tancur en conmemoración de la masacre de Las Bananeras un evento muy importante en la historia colombiana que ocurrió acá en la antigua estación del Perrocarril y con el que Gabo tuvo muchísima relación entre otras cosas porque Gabo nació en Aracataca un pueblo que queda a solo 60 kilómetros de Ciénaga. Bueno, y caminando por acá por Ciénaga nos hemos dado cuenta de que tiene una arquitectura muy bonita hay casas muy hermosas casas gigantes está la plaza aquí tiene una catedral hermosa y está, por ejemplo, esta casa que se llama la Casa del Diablo y es que tiene una historia muy interesante propia del realismo mágico porque pertenecía a un señor muy acaudolado de mucho dinero que hizo toda su fortuna durante el auge de Bananero mandó a traer el diseño de esta casa directamente desde Barcelona y tenía tanto dinero que la gente del pueblo decía que había hecho un pacto con el diablo. Bueno, y miren este mural tan bacano que nos encontramos acá que expresa todo ese evento de las masacres en las bananeras acá vemos a un trabajador con nueve peticiones que eran las peticiones que ellos tenían y en las que se alzaron contra la United Food Company para sus derechos laborales y vemos ahí a los soldados disparando la historia cuenta que había cerca de tres mil obreros ahí en la estación donde estábamos y que una noche a las once de la noche dieron la orden de disparo el pueblo estaba durmiendo y mataron a toda esa gente y al otro día solamente encontraron nueve cadáveres que representaban las nueve peticiones que habían dado. Si vemos viendo acá los soldados disparando y aquí está una balanza que tiene más peso el dinero para el Estado que la balanza representa al Estado más peso el dinero que los bananos y la labor del obrero. Y allí está burrace más de banano claramente y está el tren donde cargaron a todas estas personas asesinadas ahí los cargaron a todos y eso se cuenta en Cien Anel Ducel de Edad todo ese episodio cuando llevan a ese montón de cadáveres en el tren Cuando José Arcadio II despertó estaba boca arriba en las tinieblas se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso y de que tenía el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolían todos los huesos sintió un sueño insoportable dispuesto a dormir muchas horas a salvo del terror y el horror se acomodó del lado que menos le dolía y solo entonces descubrió que estaba acostado sobre los muertos y al final está la fecha que fue el 6 de diciembre de 1928 o sea aproximadamente por esta época hace 92 años y así como Gabo se sirvió de todas estas historias de estos pueblos para crear sus obras estas poblaciones también han aprovechado del prestigio y la fama de García Márquez y todo el realismo mágico para impulsar su economía y su turismo vemos muchísimas cosas alusivas a estos eventos hay otras poblaciones que también tienen muchos elementos de la obra de Gabo que es imposible encontrarse a Macondo como tal acá pero ese Macondo que creo Gabo sí es una formación a partir de todas estas poblaciones de todas estas costumbres así que es fantástico venirlas a conocer venir a visitar todo esto los invito total a que lo hagan hay mucho más por conocer mucho más para explorar muchísimas obras literarias perdón rutas literarias que a mí me encantaría conocer así que manténgase conectados al canal porque vienen muchísimo más de viajes literarios bueno lectores eso es todo por el video de hoy seguramente nos pasamos de los tres minutos pero estuvo magnífico este viaje literario cuéntenme ahí los comentarios si les gustó y si se han leído Cienes de Soledad o alguna otra obra de García Márquez mientras tanto yo me voy allí a tomarme algo en el Café Amaranta los voy a dejar con el botón de suscripción y además con otros videos sobre vida literaria chao